¡Ven! ¡Ven! ¡Ven Señor! ¡No tardes! Esta tiene que ser nuestra actitud. Es una actitud ciertamente de esperanza porque sabemos que es un Dios que nos quiere, que nos ama, que viene a nuestro encuentro y que nos anima, ¿verdad? A nosotros también. Por eso es de esperanza, de alegría. También es una alegría gozosa. Es una esperanza. ¡Ah, que huma! ¡Ah, que huma! ¡Ven! ¡Ven Señor! ¡No tardes! Y por eso esa actitud siempre es suplicante porque sabemos que está llegando. Es como cuando nosotros nos ponemos ante un partido de fútbol. Entonces está ahí. Está en esa esperanza. ¡Ataque! 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 Entonces esa actitud tiene que ser también entre nosotros, queridos hermanos. Es ese Señor que viene y que hace el gol. Gol que dice Inglebe, dice objetivo. Llega al objetivo. Viene en medio de nosotros. Nos anima, nos fortalece, nos cambia. Nos da la fuerza necesaria, queridos hermanos, para que podamos renovarnos. Innovarnos. Pero con el objetivo. Y con la gracia y la presencia de Dios. Esa experiencia de la confesión, esa experiencia del encuentro con Dios, siempre nos renueva y nos hace personas nuevas. Entonces, queridos hermanos, vamos a concentrarnos en esto durante este tiempo. Vamos a pedirle al Señor que nos anime, que nos fortalezca, que nos ayude verdaderamente. Y así encontramos en esta carta a los romanos, capítulo 10, 9-18, la fe nace del mensaje. La fe nace del mensaje. Si confiesas con la boca que Jesús es el Señor, si crees de corazón que Dios lo resucitó de la muerte, te salvarás. Se dan cuenta, con la boca nosotros pedimos, nosotros le llamamos a Dios en este tiempo de adviento que venga en medio de nosotros. Con el corazón creemos para ser justos, con la boca confesamos para obtener la salvación. La ñandé, ayer bandayagüero, zapuca y no peñandellara. Y ciertamente es difícil tener esa actitud de apertura del corazón. Porque entonces, cora, hay anteñadeña, mañáña y no. No, hay que entrar y ser parte de este caminar. Queridos hermanos, pidamos esta gracia durante este tiempo de adviento. Que el Señor nos acompañe, nos bendiga, nos ayude, y sobre todo también hoy en esta fiesta, ¿verdad? Del apóstol Andrés, que seamos los que buscan al Señor, porque Él está cerca y Él quiere nacer en nuestro corazón. La bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.